Hola amigos, les habla Leo. Pequeñas empresas que están sufriendo de... con esto, ¿verdad? El COVID-19. Les quiero compartir esta sesión que hubo del grupo de trabajo sobre emprendimientos el primero de mayo. Eso fue ayer viernes. El gobernador de California ha puesto un grupo, ¿verdad? De emprendedores para ayudar a emprendedores. Y definitivamente miren la repetición de la sesión de ayuda que hubo. Había representadores que hacen bastante por ayudar a pequeñas empresas aquí en California sobre todo. Uno de los apoyos que reciben es de Univision 34. Este grupo fue formado, ¿verdad? Por la oficina del gobernador, para la que impulsa el business en economic development. Y les voy a dejar la información de cómo conectarse, ¿verdad? El enlace a la grabación. También dejaron algo de información sobre ese PPP. Y como pueden ver aquí, dejaron su información de cómo contactarse, cómo hacer preguntas a esta persona acerca de lo que se habló. Pueden también seguir la página de California o SBA para mantenerse informado de más información que vaya sacando de apoyo a emprendedores en nuestra área. Así que muy importante que revisen, ¿verdad? La grabación que pusieron muy buena información, sobre todo al día en español, de lo que está pasando, de cómo se hacen los, cómo se puede usar, ¿verdad? Los préstamos a quién pueden contactar. Nosotros incluso tenemos contactos locales, están en el condado de Solano. De quién puede contactar uno de estos es el Solano SBDC. Y esta es una organización, su fondo de lucros, que los fondos los recibe de el SBA, una agencia del gobierno que estimula, ¿verdad? El crecimiento de pequeñas empresas y el desarrollo. Ellos tienen varios servicios, desde clases gratis para negocios hasta consultoría de uno a uno totalmente gratis también. Ahorita, sobre todo con lo que pasa de COVID-19, la consultoría definitivamente los va a guiar en una forma dedicada, ¿verdad? Especifica su caso, de cuáles programas están disponibles que puede ayudarle y guiarle más o menos cómo es el proceso para que estén listos y se prepare de poder aplicar a lo que mejor haya disponible de acuerdo a su situación y su negocio. Algo sí que tienen que hacer es apretar el botón Apply Now para poder hacerse un cliente de ellos. No tiene que pagar nada. La razón por qué se tiene que aplicar es simple y sencillamente para poder seguir, para poder demostrar, ¿verdad? Del trabajo que han hecho para obviamente poder seguir recibiendo fondos. Esta es la información obviamente que le va a afectar. No tengan temor que no le va a afectar como persona, ¿verdad? y documentada. Simplemente la información acerca de su negocio. Ahora, sé que muchos negocios están sufriendo con, están todavía abiertos, pero no están preparados de una forma de que tengan su visibilidad y están sufriendo porque no pueden atraer más negocios o si están sufriendo que digas que por qué o quizás porque su negocio no es muy conocido. Algo que estoy haciendo es ayudando a negocios, ¿verdad? Formar perfiles gratis, ya sea en Google, Yelp y Facebook, por ejemplo, y otros de acuerdo a su negocio y también sitio web gratis. Por ejemplo, este es un cliente que con que yo trabajo tiene su perfil en Google para que así la gente los pueda encontrar. Estos son importantes porque así pueden, la gente de dejar reviews, si alguien está buscando comida, puede simplemente buscar comida y puede encontrarlo. Mucha gente hace eso, ¿verdad? ¿Qué restaurantes hay en mi área o qué negocio de este tipo hay en mi área? Y es importante tener estos perfiles. Otra cosa, Yelp. Yelp es importante también. Hay tantas personas que usan Yelp para buscar negocios o servicios locales y también te puede dar información acerca de qué tantas personas te encuentran, ¿verdad? En tu área. Y así. Hay otros perfiles, por ejemplo, Facebook es un perfil muy importante también. Y lo que estoy haciendo es haciendo perfiles gratis a aquellos negocios que están establecidos, que ya tienen clientes, que tienen un sistema, un proceso. Si están comenzando, desafortunadamente no puedo olvidarte porque todavía tienes muchas cosas que desarrollar. O platiquemos, ¿verdad? A ver si eres un negocio que ya tiene experiencia pero que está comenzando. Pero sí necesito que por lo menos tengas tus servicios asesacidos. Creo que necesito que tengas información acerca de tu negocio, a quién le ayudas y todo eso. Obviamente el número de teléfonos. Websites se los voy a incluir gratis. Pero un website es sencillo de una página. Por ejemplo, es un website que Google provee y es nada más una información, ¿verdad? Con unas fotos. Es muy sencillo de una página. Como solo tengo la capacidad para ayudar a cinco negocios a la vez, llámenme y platicamos a ver si les puedo ayudar. Pero si estoy a máxima capacidad, desafortunadamente tienen que esperar a que nuevos espacios se abran. Y lo único que tienen que hacer es simplemente mandarme un texto o llamarme o mandarme un correo, ¿verdad? Si vienen a mi sitio web, digitaltrack.co, pueden ver los enlaces a mis redes sociales, mi número de teléfono y me preguntan, ¿verdad? Lío, ¿cómo estás haciendo eso? De ayudar a pequeñas empresas gratis para incrementar la presencia online de mi negocio. Platicamos. Bueno, hasta pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!